Chiquitines, regresamos, quieren pases de elite, tarjetas de Google Play, códigos y muchas cosas totalmente exclusivas y sobre todo gratis Simplemente suscríbanse, activen la comandita, dejen su like y compartan este video con al menos 5 de sus amigos, háganlo ya mismo ¿Y qué pasa con un nuevo video? El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de su sección favorita de la excepción que tanto aman ustedes de este canal, nuevo código para el día de hoy Y si chiquitines, así como lo están escuchando, así como lo están viendo por este canal, pues básicamente chiquitines regresa a la sección tan amada La sección tan encantadora y la sección que tanto les gusta a ustedes, nuevo código para el día de hoy 26 de agosto, y si chiquitines, así como lo están escuchando, así como lo están viendo por la parte de la pantalla Pues esta es la sección que les traigo el día de hoy Chicos ya saben como funciona esto, acá bajito en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Yo les voy a dejar una página web, por la parte de la pantalla no están viendo absolutamente nada chiquitines Porque tal cual es lo que es Entonces, entonces déjenme decirles de que chiquitines, pues básicamente es todo lo que les tengo que mencionar el día de hoy Acá bajito como se los digo en la primera, segunda y tercera línea de la descripción Les voy a dejar esta página web, ustedes simplemente tienen que navegar por ellas Ustedes simplemente tienen que ponerse a navegar en toda la página Y pues básicamente así es como ustedes van a poder obtener todo esto Totalmente gratis, totalmente fácil y sobre todo totalmente sencillísimo Willy, pero es que yo no sé, yo necesito esto, yo necesito un código Ahí abajito en la descripción, yo no les voy a mostrar absolutamente nada del día de hoy Todo lo van a tener en la descripción Totalmente gratis, totalmente fácil y sobre todo totalmente sencillísimo Así que literalmente chiquitines, voy literal, es lo que es No hay nada más que mencionarles, no hay nada más que decirles Así que chiquitines, por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima, adiós, bye ¡Suscríbete al canal!